La matemática es una disciplina que ha estado presente en cada periodo de nuestra historia, ya sea de manera consciente o inconsciente, desde los antiguos egipcios y babilonios hasta en grandes matemáticas como lo fueron Arquímedes y Newton. A lo largo del tiempo de vida de la humanidad, esta ciencia nos ha servido para la resolución de problemas complejos, para dinamizar la realización de trabajo, hasta desarrollar campos de estudio que nos sirvan para entender el mundo que nos rodea, ciertas reacciones, entre otras cosas. Al igual que otras ciencias, la matemática se ramifica en diversas direcciones, cada una enfocada en tratar aspectos específicos y especializados, pero a su vez entrelazados por unos mismos conceptos matemáticos. En el presente video se buscará abordar dos ramas de la matemática cuyo valor a la informática es destacable, con esto me refiero a la matemática discreta y a la lógica, teniendo como objetivo explicar el porqué de su importancia en este campo por medio de explayar sus definiciones, herramientas, aplicaciones en contextos diversos, importancia entre otros puntos que se tratarán más adelante. Para poder iniciar es imprescindible conocer qué significan estos términos ya mencionados, empezando primero con qué es matemática discreta. Esta tile, y como se mencionó anteriormente, es una rama de la matemática la cual se centra en el estudio de objetos y estructuras matemáticas que son discretas y no continuas, es decir, que se pueden contar o enumerar. Esto incluye conceptos como los números enteros, secuencias, relaciones, grafos y funciones discretas, a diferencia de los objetos continuos que son aquellos que se pueden medir o dividir en partes infinitamente pequeñas. El término matemática discreta se originó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió la necesidad de descifrar los códigos de las tropas alemanas, impulsando avances en lo que conocemos hoy como la criptografía y ciencias computacionales teóricas. A partir de entonces, se han desarrollado diversas subramas dentro de la matemática discreta, convirtiéndola en un campo que abarca el estudio de varias áreas, tales como la álgebra, la lógica, la criptografía, entre otras subramas. Ahora, ¿qué es la lógica? Al igual que el punto anterior, la lógica es una rama de la matemática, la cual se centra en la estructura y el flujo del pensamiento, cuyo objetivo es desarrollar un sistema formal para analizar y representar argumentos y preposiciones de manera puntual con el fin de generar una conclusión. La lógica matemática, más específicamente, tiene aplicaciones en diversas áreas como lo son la informática, filosofía, la inteligencia artificial y la matemática discreta, siendo fundamental en esta última ya que la lógica nos proporciona un marco teórico para formular preposiciones, construir demostraciones y analizar argumentos, siendo esencial, más específicamente, valga la redundancia, en el estudio de conjuntos finitos y estructuras algebraicas. En cuanto a su historia, esta comienza con Aristóteles, quien estableció las bases con sus leyes del pensamiento. A lo largo de la Edad Media, este término se fusionó con la filosofía escolística, siendo revitalizada años más tarde en la época renacentista con aportes significativos de filósofos, como lo son Guillermo Ockham, entre otras adiciones, y cambios que llevarían a la lógica a convertirse en el concepto que hoy en día conocemos y manejamos. La evolución de este término es válido decir que refleja la evolución del pensamiento humano en la formalización del razonamiento. La importancia de la matemática discreta y la lógica en la actualidad. La matemática discreta es la base fundamental que se encarga de estudiar los elementos finitos o infinitos numeradores. Esta rama es fundamental en la actualidad, ya que se encuentra presente en todas las áreas de la informática. De la misma forma, la lógica es importante, porque permite demostrar los teoremas y establece las validez de las proposiciones. Todo eso es importante en la actualidad, ya que permite la construcción de argumentos y la resolución de problemas. Ahora bien, les voy a enseñar algunas aplicaciones de la importancia de la matemática discreta y la lógica en la actualidad, que son la criptografía. Es fundamental, ya que se utiliza para diseñar y analizar sistemas cifrados y descifrados. Base de datos es fundamental, porque se encuentra presente en las bases de datos que organiza y gestiona información. Inteligencia artificial es fundamental, ya que se utiliza para el diseño y análisis de algoritmos. Teoria de grafo es una rama que se utiliza para la optimización de rutas, la planificación de redes y la resolución de problemas de asignación. Ingeniería informática es la base fundamental en la computación, ya que se encarga de estudiar los conjuntos finitos o infinitos numerables. Y por último, la lógica. Es uno de los pilares fundamentales, ya que se utiliza para el razonamiento. En pocas palabras, la matemática discreta y la lógica es la columna vertebral de la tecnología actual. Matemática discreta y sus conceptos básicos. La matemática discreta es una rama fascinante de las matemáticas que se centra en la exploración de elementos que pueden ser contados. En esencia, las matemáticas discreta se enfocan en elementos numerables, aquellos que se pueden contar individualmente. Esto abarca desde los números enteros hasta las estructuras complejas, como grafos y sentencias lógicas. Conjuntos. Uno de los conceptos básicos de la matemática que son los conjuntos. Un conjunto se define por miembros y para comunicar sus detalles se necesita un medio para decidir si un objeto dado pertenece o no a un conjunto. Esto se logra mediante una lista de encerrada entre llaves, indicando que los objetos se están recopilando en un conjunto. Álgebra booleana. El álgebra booleana, también conocida como álgebra de boole, es otro aspecto crucial. Trata de una estructura algebraica que esquematiza operaciones lógicas, especialmente en el tratamiento de variables binarias. Aquí se cubren variables con solo dos resultados posibles complementarios incluyentes entre sí. Teoría de grafos. Finalmente llegamos a la teoría de grafos. Una parte emocionante es la matemática discreta. Los grafos son conjuntos de puntos llamados vértices o nodos que están conectados por líneas llamadas aristas o arcos. Esto permite relacionar objetos de manera específica. Los grafos tienen aplicaciones fundamentales en la computación desde redes hasta algoritmos y se utilizan en diversas ciencias tanto exactas como sociales para moldear problemas relacionados entre objetos. En resumen, la matemática discreta es una disciplina que se asciende mucho más allá de los números a través de lógicas. La combinatoria, los conjuntos y álgebra booleana. También así la teoría de grafos. Esta área de matemática incluye en nuestro mundo maneras sorprendentes y vitales. Desde la seguridad de líneas hasta la logística y más. Es una prueba de cómo las matemáticas pueden estar en todas partes incluso cuando no las vemos directamente. Aplicación e implementación en distintas áreas. La matemática discreta en ocasiones es imperceptible. Desempeña un papel vital en nuestra vida diaria. Estas son algunas de las aplicaciones fundamentales. Ciencias de la computación en el mundo de programación. Las matemáticas discreta es la base del software como Google y Facebook. Mejorando rendimiento y calculando las rutas. Encriptación. Garantiza la seguridad en línea y protege nuestras transacciones utilizando principios de la matemática discreta. Medicina. En las ciencias de la salud organiza registros médicos gestionando recursos y programas en estos procedimientos contribuyendo a la atención médica eficiente. Logística. En la logística resuelve problemas de gestión de inventario y rutas de entrega óptimas. Asegurando que los productos lleguen a nuestras manos. Entre sumen las matemáticas excretas esenciales en la tecnología. Seguridad en línea. Atención médica. Logística. Entre otras áreas que es muy fundamental y facilita muchos procedimientos. Influyendo de manera crucial en nuestra vida cotidiana. Hola, mi nombre es Gabriel Ramay y les voy a hablar un poco acerca de lo que es la lógica, algún que otro concepto básico y sus diversos campos de estudio. Primero les voy a hablar un poco acerca de lo que es la lógica, que no es más que un sistema en el cual se estudian diversas variables para conocer su distinto valor de verdad, es decir, si es verdadera o si es falsa. Esta posee un sistema formal de escritura que consta de varios caracteres y símbolos para así evitar ambigüedades. Ahora voy a pasar un poco acerca, a explicar acerca de lo que es el primer concepto, el cual es el que es una proposición. Una proposición es toda enunciada o oración enunciativa respecto del cual se tiene un criterio que permite afirmarse que su contenido es verdadero o falso, pero no ambos al mismo tiempo. A la veracidad o falsedad de una proposición la denominaremos valor de verdad, que es lo que estábamos explicando anteriormente. Como segundo punto voy a hablar un poco acerca de lo que es un argumento lógico, que es un razonamiento que a partir de proposiciones verdaderas siempre obtiene conclusiones verdaderas independientemente de que digan dichas proposiciones. Como tercer punto les voy a hablar un poco acerca de lo que es razonamiento deductivo. Este método no consiste tanto en la aplicación mecánica de una serie de reglas como un nuevo modo de ver la realidad. Es una nueva forma de pensar y de abordar el estudio de la naturaleza. En este tipo de razonamiento vamos a ir de lo más general a lo más específico, pasando de una premisa a otra, finalmente una inferencia. Por otro lado, el razonamiento inductivo extrae una premisa probable a partir de observaciones específicas y limitadas. A diferencia del planteamiento deductivo, en la inferencia inductiva se va de lo más específico a lo más general. Pasando ahora con el siguiente punto vamos a hablar un poco acerca de lo que es la lógica y sus distintas aplicaciones en diversos campos de estudio. Para empezar, podemos ver que la lógica en la filosofía es un instrumento adecuado para avanzar con el raciocinio en las verdades que están implicadas en las primeras intuiciones que tiene el auténtico filósofo. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica es básicamente el pilar fundamental de la filosofía. Sin esta, la filosofía directamente no podría existir como ciencia. Pasando al siguiente punto, podemos ver que dentro del apartado científico, el valor de la lógica se ve mucho en el proceso de la investigación científica, ya que aquí se encuentra uno conceptualizando mejor los fenómenos, pensando en cómo entenderlos y cómo plasmarlos. Aquí es donde sobre todo se ve el valor de la lógica. Sin embargo, también podemos encontrarla en diversos tipos de razonamientos deductivos e inductivos. Pasando a la parte de las matemáticas, estas mismas no serían posibles sin la lógica, ya que podemos remitirnos al ejemplo de un teorema, el cual no es más que una proposición que nos demuestra que la relación entre dos más variables dará como producto un determinado resultado. La validez y la construcción de los teoremas es posible gracias a la lógica, es decir, a la capacidad de deducir, establecer e interpretar relaciones entre elementos. Por último, podemos notar que la lógica juega un papel fundamental en la informática, ya que bases de datos, sistemas de complejidad computacional, lenguaje de programación, diversos software, inteligencia artificial, incluso diversos tipos de hardware, están meramente basados en la lógica y a un nivel muy fundamental está basado en lógica booleana, es decir, verdaderos o falsos, que es básicamente el lenguaje binario que entiende una computadora. Es sin duda uno de los fundamentos que proporciona la madura y agilidad necesaria para asimilar diversos conceptos y herramientas informáticas que puedan surgir a futuro. La relación efectiva es una relación matemática entre dos conjuntos que determina si dos elementos de los conjuntos están relacionados de alguna manera. La relación efectiva se define como una relación que se puede determinar de forma efectiva, es decir, que se puede comprobar si dos elementos están relacionados o no en un tiempo finito. Se puede representar mediante una tabla de verdad en la que cada fila de la tabla representa una posible combinación de valores de los dos elementos. Si la relación es efectiva, entonces cada fila de la tabla tendrá un valor definido, ya sea verdadero o falso. La relación efectiva se utiliza en una amplia gama de campos, como la informática, la ingeniería y las ciencias. En informática, la relación efectiva se utiliza para modelar la lógica de los sistemas computacionales. En ingeniería, la relación efectiva se utiliza para el diseño del sistema de control de redes. En las ciencias, la relación efectiva se utiliza para el estudio de la estructura de la materia y la energía. Ejemplos de relación efectiva. La relación mayor o igual que es efectiva. La relación menor o igual que es efectiva. La relación igual a es efectiva. La relación diferente de es efectiva. La relación pertenece a es efectiva. La relación no pertenece a es efectiva. Ejemplos de relación no efectiva. La relación primos entre sí no es efectiva. La relación divisible por no es efectiva. La relación congruente con no es efectiva. Como conclusión, la matemática discreta y la lógica son dos disciplinas matemáticas que se complementan entre sí. La lógica es fundamental para la matemática discreta, ya que proporciona un marco para la demostración de teoremas y la resolución de problemas. La matemática discreta, por su parte, proporciona un conjunto de herramientas para la aplicación de la lógica a problemas del mundo real. La matemática discreta, por su parte, 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 por